La información más próxima está Cerca de Ti. Todo sobre asociaciones, barrios, colectivos, agrupaciones. Informar, conocer y acercar el día a día de los colectivos que trabajan por y para su ciudad. Cerca de Ti, en Intercomarcal Televisión. Hoy hemos querido venir hasta la Asamblea Local de Cruz Roja en Petrer. Queremos conocer más de esta ONG, además de todas esas nuevas campañas que están llevando a cabo. Vamos para adentro a conocer más de Cruz Roja Petrer. Pues Antonio José Páez nos va a contar uno de los múltiples trabajos y ayudas que llevan a cabo desde Cruz Roja Petrer. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Quiero que nos cuentes qué es esto de las movilizaciones para aquellas personas que no lo conozcan. Bueno, es un servicio que ofrece Cruz Roja a través de servicios sociales del excelentísimo Ayuntamiento de Petrel, en la cual, con colaboración con ellos, todas las solicitudes de personas que tienen dificultad funcional, normalmente suelen ser personas mayores, pero no tiene por qué. Esas personas que tienen esa necesidad son solicitadas en el Ayuntamiento de Petrel y a través del Departamento de Servicios Sociales se ponen en contacto con Cruz Roja. Y entonces ahí es cuando ya entramos nosotros con la gestión y la movilidad de esas personas. El servicio, en fin, es personas que normalmente están encamadas, que no se pueden levantar por sí propio, por sus propios pies, y entonces, a través de Cruz Roja, dos técnicos en movilizaciones se dirigen al domicilio, en el cual se acuerda un horario tanto de levantar como de acostar, y ofrecemos esa ayuda para que esa persona pueda ser movida de la cama, desplazada a donde el familiar nos día, que normalmente suelen ser el salón o la salita, o incluso el balcón para que les dé un poquito el sol, y lo que hacemos es llevarlas a ese lugar con nuestra ayuda, y luego posteriormente se acuerda al horario de acostar, que sería, que tenemos dos turnos, tanto de mañana como de tarde, hay dos turnos de levantar y dos turnos de acostar. Luego también hay personas que solicitan el servicio de bajar a la calle, todo esto también a través de servicios sociales, porque tienen barreras arquitectónicas en el domicilio, con lo cual lo que nosotros hacemos es ofrecer el servicio de bajar a estas personas a la calle para que puedan hacer desplazamientos peluquería, supermercado o incluso pasear, siempre con la ayuda de otro familiar que se encarga de ese desplazamiento a lo largo de la calle. Nosotros el servicio simplemente es hacer apoyo para que esas personas puedan bajar y luego subir. Utilizamos métodos como suelen ser sillas, bajas escaleras, y luego sillas, subescaleras, que es distinto. Entonces con esas ayudas técnicas podemos llegar a los domicilios donde es preciso esa ayuda. Una ayuda esencial para el día a día de cualquier persona, que gracias a vosotros pueden tener una vida quizá con más calidad o un poco más fácil. Sí, porque la verdad es que verte encerrado en casa es duro, no poder tú moverte por tus propios medios también es duro, y depender de otros para que puedan bajarte a la calle. Si todos nos levantamos por la calle y dijéramos, anda, hoy no puedo ir al supermercado, necesito ayuda para ir al supermercado, simplemente para pasear. Es una dificultad bastante importante psicológicamente, yo creo que más que físicamente, porque limitarte el que puedas tú desplazarte, eso lo hemos notado con esta pandemia, ¿no? Sí, lo hemos notado con esta pandemia. De todas las edades, entonces lo hemos padecido, sabemos lo que es, pues eso durante toda la vida, durante todos los días del año, eso es duro. Y también supongo que para aquellas personas que cuidan de personas dependientes, que a lo mejor tienen problemas de espalda o sufren algún tipo de patología, que ven complicada esa tarea de levantar de la cama, de ayudar a acostar, de bañar... Claro, son cuerpos que, por desgracia, pues quedan encamados, algunos con sobrepeso, con lo cual dificulta mucho más el aseo, la higiene, el vestirlos, el darles de comer, e incluso llevarlos al baño para que se peguen en una ducha y puedan tener una higiene y una calidad de vida dentro de casa acorde a lo que un ser humano necesita, ¿no? Entonces eso, limitar eso, y que también esas personas que colaboran con esos ancianos normalmente, que necesitan ese apoyo, pues es muy importante, todos sumamos, ¿no?, con esas personas que cuidan. No sé si dentro de este departamento está también los desplazamientos, por ejemplo, a centros de salud para citas médicas o el acompañamiento a algunos lugares... No, eso no entra dentro de este servicio porque lo que es desplazamientos a los centros sanitarios se encargan... Sí, el propio centro e incluso las ambulancias que hay destinadas para el traslado de personas que necesitan por lo que sea rehabilitación o incluso citas médicas. Eso ya se encarga... El servicio de ambulancias que tiene estipulada la Seguridad Social, en este caso la Consejería de Sanidad, son las que hacen ese desplazamiento. Pues desde luego que un trabajo esencial, un servicio esencial, y desde Cruja siempre se ha demostrado que estáis por y para ayudar a toda la población, ¿no? Desde aquí me enhorabuena por ese trabajo que hacéis diariamente. ¿A cuántas personas ayudáis cada día con este servicio de movilidad? Pues estamos alrededor de 14 usuarios diarios con dos servicios cada uno. Estamos haciendo entre 20 y 22 movimientos diarios. Esos son de lunes a viernes, claro está. Bastante importantes. Sí, hombre, de momento sí. Va sumando porque, por desgracia, cada vez hay más necesidad de ese servicio. Es un poco, la verdad, es que preocupante, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, para aliviar un poco las necesidades del ciudadano y sobre todo las personas mayores, que son las que más necesidades hoy en día tienen. Y bueno, se me olvidaba deciros también que hay personas mayores que necesitan que los familiares desplacen a esas personas a otros domicilios porque es una carga también familiar, entre comillas, ¿vale? También agota al familiar el que, pues, estar a cargo de una persona dependiente, ¿no? Entonces, esas familias se van turnando para poder llevarlo un poquito mejor y que también puedan estar con sus otras hijas o sus otros hijos. Porque hay veces que siempre queda todo en un mismo domicilio y el abuelito siempre solo ve al mismo hijo o a la misma hija. Entonces, hacemos también el servicio de traslado de esas personas de un domicilio a otro domicilio siempre familiar para que puedan también estar con el otro hijo o la otra hija y pueda estar un poco todo distribuido para que sea un poco un tándem de toda la familia, que esto es para toda la familia, ¿vale? Muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Conociendo más de Cruz Roja Petrer, tenemos aquí a Aurea y a Estefany y ellas son voluntarias. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Os pido entretenidas. Hola, buenas. Bueno, estáis dentro de ese programa, bueno, sois voluntarias, algo importante, chicas voluntarias, jóvenes, y dentro de ese programa de apoyo en la educación, ¿no?, a los más peques. Contadnos un poquito. Sí, participamos en el programa de promoción del éxito escolar que va más enfocado al tema de ayudar a los niños en lo que viene siendo todas las asignaturas del cole. Además de eso, también tenemos otra parte más enfocada a hábitos o, en este caso, como vamos a hacer hoy, digital. Muy bien. Tenemos por aquí también a Estefany. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos niños tenéis cada día? Pues ahora mismo tenemos cuatro niños que vendrán dentro de un ratito y, nada, aparte de hacerlo aquí presencial, lo estábamos haciendo online y ayudándoles en lo que podamos. Muy bien. Bueno, que al final son niños que necesitan esta ayuda, también familias que os piden esta ayuda, ¿no?, porque muchas veces no saben los papás muy bien cómo ayudarles a hacer los deberes o tienen problemas en el cole... Claro. Aquí vemos tanto el tema de ayudarle con los deberes como las habilidades sociales también, ¿no?, el que se relacionen con niños fuera de clase, que no conocen, aunque algunos son hermanos. Así que también es una ayuda para los padres. Yo quiero que me contéis, por ejemplo, Estefany, ¿por qué decidiste ser voluntaria de Cruz Roja? Pues la verdad que fue un día que dije hoy me apetece y me pasé, la verdad que no vivo muy lejos y dije, bueno, pues voy a ver en qué puedo ayudar, porque era algo que hacía mucho tiempo que estaba buscando, quería irme de voluntaria a algún lado y dije, bueno, pues voy a pasar en Cruz Roja a ver si puedo hacer algo. Y la verdad que me gustaba mucho la parte de ayudar a los niños y enseñarles y todo y como estaba el proyecto, pues me apunté y aquí estamos. En cuanto a tu formación académica, ¿estás relacionada con los niños o con el voluntariado? Realmente no tiene nada que ver, soy azafata de vuelo, o sea que es completamente opuesto, pero es verdad que les puedo ayudar un montón con el inglés o con los idiomas, que la verdad que a veces también les hace un poco de falta. Madre mía, qué cambio, ¿no? Claro, en estos tiempos de COVID, realmente de azafata de vuelo lo tendrías complicado, lo que aquí de alguna manera te mantienes activa. Exacto, puedo hacer cosas diferentes porque también ahora estoy volando bastante poco, entonces tengo bastante tiempo para poder estar con ellos. ¿Y cómo te sientes? ¿Como voluntaria? ¿Como voluntaria? Pues la verdad que me lleno un montón porque era algo que quería buscar como para poder ayudar a los nenes o poder hacer algo con ellos, aunque no fuera parte de mi formación porque realmente al final con los niños lo poco que he podido hacer ha sido darles clase en otros idiomas. En tu caso, Aurea, ¿cómo decidiste o cuándo decidiste ser voluntaria de Cruz Roja? Bueno, en mi caso fue el año pasado que antes de todo de la pandemia me acerqué porque yo tengo formación en animación sociocultural y psicología. Entonces quería, por lo mismo que Stephanie, aportar también algo a la sociedad, ver qué podía hacer y entonces vine y vi de todos los programas que tenía este de promoción de éxito. Y así, pues, utilizando las dos formaciones que tengo poder aportar algo. Pues que bien, chicas, yo creo que es una buena oportunidad para hacer un llamamiento a todas las aquellas personas que quieran de cualquier edad a formar parte del voluntariado de Cruz Roja porque al final sois las personas esenciales de Cruz Roja, los socios y los voluntarios. Sí, exacto. Hacemos un montón de actividades y eso en realidad la gente lo agradece un montón porque necesitan ese contacto humano que ahora se agradece mucho. Supongo que también a todos aquellos niños y niñas que nos están viendo, a las familias, que sepan que tienen esta oportunidad aquí en Cruz Roja, con este programa de promoción del éxito escolar, además aplicando las nuevas tecnologías, cosas que están muy a la orden del día. Sí, porque mucha gente no lo conoce y la verdad que sí que nos gustaría que mucha más gente se uniera porque estamos abiertos para cualquier persona. Es un servicio que da esta ONG y que hay que aprovechar. Trabajáis por y para la población. Exacto. Este tiempo que nosotros le dedicamos es para poder ayudarles a ellos y que se sientan con ese contacto humano que siempre se agradece. Más en estos tiempos, ¿verdad? Que vean que tienen otro apoyo aparte y que pueden hacer muchas cosas más y ya no tanto apoyarles escolarmente, sino en todos los ámbitos que para su futuro sea un bien para ellos. Muchísimas gracias, chicas. Os dejo que sigáis preparando la actividad de hoy. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Pues tenemos aquí a Mari Carmen, que la vemos llamando. Hola, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos qué haces en Cruz Roja. Pues yo tengo la atención a personas mayores. ¿En qué consiste esa atención? Pues ahora, como está todo conforme está, pues nada más simplemente me dedico a llamarlas por teléfono, a ver si están vacunadas, a ver cómo se encuentran, a ver si salen a tomar un poquito el sol, dadas las circunstancias. Para saber cómo están, ¿no? Saber cómo están, claro. Y hablar un ratito con ellas, que les hace falta, porque hay personas que están muy solas. Exacto. Si te voy a decir, no son personas que la mayoría de veces están solas y bueno, el tener esta llamada tuya, pues también les hace tener una conversación durante el día y tomársela de otra manera, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hay que ver la alegría que se llevan cuando las llamamos. Siempre están dándote las gracias, que Cruz Roja se acuerdan mucho de ellas, que son las únicas que se preocupan por ellas. De verdad que lo agradecen mucho. Vamos a ver cómo hacéis una de esas llamadas, ¿te parece? Vale, de acuerdo. Ahora lo veis. Hola, Josefa, buenas tardes. Soy Mary Carmen de Cruz Roja. ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás hecha polvo? Pero que no vas mejor. ¿No vas mejor? ¿Pero qué te pasa? Te han puesto la vacuna ya y todo, ¿no? ¿Por qué? No te encuentras bien. ¿Qué te pasa ahora, Josefa? Te duele todo. Pero también a lo mejor es el tiempo. Como os contaba, hemos venido hasta Cruz Roja para conocer más de esta asamblea local en la ciudad de Petré. Nos encontramos con Pablo Carrillo, su presidente. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta casa. Gracias, porque siempre nos recibís súper bien. Y yo quiero que hablemos de algo muy importante, Pablo, que es esencial para Cruz Roja, como son los socios. Pues sí, venimos un año difícil, un año que ha sido el año de la pandemia. Entonces, Cruz Roja ha hecho mucho esfuerzo en muchos aspectos. Yo creo que todo el mundo ha recibido el apoyo que nos ha demandado. Y estamos viendo que la relación de socios, por muchos, se nos han ido. Entonces, nos hemos planteado hacer una campaña, como se suele decir, de estas puerta a puerta, una campaña de estas fuerte. Nos vamos a implicar todo el comité de Cruz Roja, todos los voluntarios y técnicos de Cruz Roja. Entonces, estamos en una campaña de captación de socios. Vamos a empezar a ver si captamos a la gente joven, a la gente, personas que puedan aportar 3 euros al mes y sentir la satisfacción de ser socio de Cruz Roja. Porque los presupuestos de Cruz Roja se basan en el socio, se basan en el voluntariado, y a partir de ahí, el apoyo de los técnicos, esa es la vida de Cruz Roja. Los apoyos administrativos, los apoyos de ayuntamientos sobre programas, pues sí, bienvenidos y agradecidos, pero Cruz Roja no puede dejar el tema de sus socios. Prestarles la atención y decirles lo que estamos haciendo con su dinero es un tema que a nosotros nos preocupa continuamente. Y en ello estamos. Es algo esencial, como decías, Pablo, la base de Cruz Roja son los socios y los voluntarios. Es lo básico para que Cruz Roja pueda funcionar. El tema de socios en sí, pues estamos haciéndolo a través de correos, vamos a buzoneo, vamos a hacerlo casa por casa, y en fin, muchos socios. Yo solo les pido que cuando alguien le sugiera ser socio de Cruz Roja, pues quien pueda que se haga, y el que no pueda, pues sabe que también le vamos a atender igual, pero que es fundamental. Socios, voluntarios y técnicos es la vida y la base de Cruz Roja. Yo quiero además remarcar este año tan complicado como mencionabas al principio de la entrevista, en el que la ayuda de Cruz Roja ha sido más necesaria que nunca, es una de las ONGs que más han multiplicado las ayudas a familia. Y sigue, sigue siendo necesaria, y en ese aspecto movilizar a la sociedad civil, a las asociaciones de vecinos, esta semana tenemos la Asociación de Vecinos de la Frontera, que va a estar por los supermercados y va a estar captando alimentos que nos vienen muy bien. Entonces también tenemos, ahora hemos puesto un panel de empresas colaboradoras, que hemos puesto como primera empresa, pues el Ayuntamiento de Petrel, Caixa Petrel, la empresa Metal Lube, la asesoría Navarro de Elegido, y vendrán otras empresas, porque también es una forma de hacer responsabilidad social corporativa, que eso nosotros lo cuidamos mucho. Una responsabilidad social, de la que tienen toda la información, faltan muchas más empresas que nos han apoyado durante este año, de una forma emocionante, ¿no?, en muchos aspectos. Yo creo que es importante también, Pablo, remarcar que cada céntimo que entra a Cruz Roja es por y para la gente que lo necesita. Pues sí, la labor de los voluntarios, ahí la estáis viendo, en apoyo escolar, en atención a personas mayores, en socorros y emergencias, en movilizaciones, también teleasistencia, que creo que han salido a hacer alguna atención, pero que la realidad es que todo el mundo que se nos acerque a Cruz Roja pues tiene nuestro apoyo, y un apoyo bastante digno, ¿no?, un apoyo que nosotros siempre decimos que no es caritativo, es defender la dignidad de la persona, que es nuestro objetivo prioritario. Estamos hablando de personas, creo que es algo esencial. Es fundamental. Muchas gracias, Pablo. Vamos a seguir conociendo un poquito más de Cruz Roja, Petra. Continuamos conociendo más de Cruz Roja y ahora estamos con María Teresa, ella es directora técnica y yo quiero, María Teresa, que me cuentes dónde nos encontramos ahora. Bueno, ahora mismo estamos en un espacio que estamos poniendo en funcionamiento ahora mismo, es un centro de día, lo que ofrecemos aquí ahora mismo es la oportunidad de realizar el lavado y secado de ropa, la higiene personal, a familias o personas con las que trabajamos que o no tienen vivienda o las circunstancias no tienen las condiciones más adecuadas para ello. Vemos que una cocina prácticamente totalmente equipada, ¿no?, también para que en un momento determinado pueda ser una vivienda en una emergencia. Bueno, así es algo que nos caracteriza, es la polivalencia y mucha adaptabilidad a las distintas situaciones. Entonces, todos los espacios que nosotros ponemos en funcionamiento suelen ser polivalentes. Este espacio está pensado ahora mismo, se está utilizando en esto que te estaba comentando, pero está pensado también para que en circunstancias de meteorología adversa o alguna situación sobrevenida, alguna familia pueda ser un sitio donde se puedan dispensar comidas calientes o incluso habilitar un albergue. Vemos que hay dos baños, uno de ellos está adaptado también. Sí, efectivamente. Aquí han concurrido el apoyo del Ayuntamiento de Petrer, en lo que es la edificación de este espacio y luego hay aportaciones de empresas y particulares para el equipamiento. Está Carrefour, está Solar Gestión y la verdad es que está pensado para poder dar el servicio. Y ahora vemos los elementos esenciales para el día a día, de cualquier persona, como es la profilina, el baño, con la higiene personal y también esa lavadora y esa secadora para la roja. Necesidades básicas, alimentación, higiene y contando también con el espacio de ocio, también vamos a ofrecer en un futuro cuestiones medioambientales, huertos urbanos, pero bueno, eso está todo en fase de proyecto que estamos intentando darle forma ahora mismo. Hay muchos proyectos, hay muchos de ellos que han nacido a raíz de esta situación pandémica y de esta fatiga pandémica, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, pues es un término que nos viene acompañando ya más de lo que nos gustaría. Venimos, como decía Pablo, de un año muy, muy complicado y bueno, pues hay atisbos, pero todavía hay situaciones complicadas. Lo que queremos hacer es adaptarnos a las nuevas situaciones y sin dejar de hacer lo que veníamos haciendo, están surgiendo nuevas necesidades, el estado de ánimo no es, hay mucho cansancio ya de restricciones y demás. Entonces queremos ahondar en ese tipo de servicios, de hacer seguimientos, acompañamientos, tenemos líneas también de intervención psicosocial y trabajar también con otros colectivos que se han visto, si cabe, más afectados, pues como pueden ser personas afectadas que tienen su salud mental afectada y bueno, pues trabajar para que puedan incorporarse a una vida lo más plena y saludable posible. Hablas de la salud mental, creo que es algo súper importante y yo creo que en esta situación de pandemia en la que nos hemos encontrado en este último año hemos sido más conscientes de la necesidad de tener una buena salud mental y de lo importante que es, ¿no? Que no sea un tabú, sino todo lo contrario, que una buena salud física también tiene que ir acompañada de una buena salud mental. Efectivamente, no se concibe una sin la otra. Entonces, lo que queremos es andar un poco más en esa atención integral de las personas con las que trabajamos y a las que atendemos y bueno, pues trabajar este año 2021 en la promoción de la salud y todo lo que ello conlleva. Ya lo dice, ¿no? Mensana incorpore sano. Sí, es verdad. Por algo será, tantos años diciéndose, ¿no? Sí, ha tenido que venir una pandemia para darnos cuenta. No sé si hay algún otro proyecto que tengáis a corto o medio plazo. No, en principio vamos a trabajar medioambiente como todos los años. Este año, pues al hilo de esto que estamos hablando de la salud, incorporaremos colectivos seguramente a las jornadas de limpieza de espacios. Intentaremos que haya interactuación entre el voluntariado de base que ya está participando e incorporando nuevas personas colaboradoras a las actividades. Pero eso ya será de cara al mes de mayo y ya para todo el verano. Muchísimas gracias, María Teresa. A vosotros por venir. Tenemos aquí a Pablo. Yo no quiero perder la oportunidad de volver a hablar con él para que invite a todas aquellas personas que nos están viendo a que se hagan socios y ya no eso, que si necesitan ayuda que vengan a Cruz Roja porque la van a recibir. Sí, es muy importante. Es que muchas veces la Cruz Roja es desconocida en los servicios. Siempre digo que una población que tiene una institución como Cruz Roja pues tiene un tesoro, un tesoro de soluciones para las personas. Teresa te comentaba de medio ambiente, de la recogida de tapones que hacemos pues también estamos ahí evolucionando y de los tapones está saliendo mobiliario urbano gracias a la colaboración de la Concejalía de Servicios del Ayuntamiento. Y luego también un programa que también para nosotros es vital es el empleo. Empleo es un programa que le decimos a la empresa de que cuando necesite mano de obra que venga a Cruz Roja que les buscamos los perfiles que necesiten incluso si es necesario se lo formamos y a partir de ahí pues que Cruz Roja sea una entidad necesaria también para la sociedad que no estamos solo para decir hazte socio o necesitamos estar ayudas también estamos para darle servicios a las empresas darle servicio a la población. Por eso digo que tener unas instalaciones como tenemos gracias a la gestión hecha pues con el Ayuntamiento que siempre nos ha escuchado mucho todo esto en buena parte ha sido gracias al Ayuntamiento y gracias a las empresas que cuando les pedimos alguna cosa pues ven la evolución ven el trato y el uso que les hacemos y es que no se pueden negar. Por eso esta campaña de socios tenemos mucha ilusión de que Petrel tenga ya por lo menos más de 2.000 socios. Tenemos 1.800 y pico no llegamos a 2.000 pero no saltamos los 2.000 muchas veces cuando ajustamos listas se nos van más que entran y en ese aspecto uno de los objetivos de esta campaña es a ver si entra más gente de la que se nos ha ido lamentablemente. Muchísimas gracias Pablo. A vosotros. ¡Gracias! 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 La información más próxima está cerca de ti Todo sobre asociaciones barrios colectivos agrupaciones informar conocer y acercar el día a día de los colectivos que trabajan por y para su ciudad Cerca de ti en Intercomarcal Televisión pero... ¡Gracias! ¡Gracias!